El creador de contenido, el señor Pisco, dice que dejen de ser chunchos y no crean en este video porque es generado por inteligencia artificial. ¡Wow! ¡Wow! Por ser el presunto responsable de este siniestro y quien más tarde se lo lograría identificar por sus tatuajes y se trataría de un influencer correísta que hizo campaña junto a Luisa González. Mira cómo salen las noticias y el pavel. El pavel no hace nada. ¡Cómanse, Pisco! ¿Cómo hiciste eso, Don Pisco? Es la voz de la periodista. ¿Qué pasó? Tutorial número 2. Y a este no les voy a dar mucho las fuentes ni les voy a enseñar mucho. Solo les voy a demostrar cómo se hizo el audio de la periodista. Yo no les voy a enseñar ni Gabor porque lo iban a coger y iban a hacer full huevadas. Entonces, mejor que ese conocimiento se quede tapiñado. Pero en primera, en primera, nos vamos aquí. Miren, vean. Dice Teleamazonas de Ecuador. Dice 1.5... 1.25 millones de suscriptores. Es una cuenta verificada, como ustedes ven ahí. Ya. Siempre tienen que acudir a las fuentes verificadas. Ya. Encontré que este es el noticiero del 1309 del 2024, ¿sí? Esto es en la mañana, la han sacado. Entonces, vamos a ver el reporte original, el reportaje original. Mientras decenas de uniformados se encontraban en labores, desde la Policía Nacional se dio a conocer que un ciudadano ecuatoriano y mayor de edad, un influencer ecuatoriano, Don Pisco, fue detenido por ser el presunto... Y vuelvo y repito, chucha la madre, no tiene tatuajes, no tiene, man, entendinguicho, entendinguicho. Responsable de este siniestro, que terminó consumiendo 5 hectáreas de vegetación. Tuvimos la alerta de la ciudadanía. Y se acaba, miren, eso es todo, se acaba, se acaba. Siguiente paso. Como ustedes pueden observar, en la parte de acá, yo he estado grabando este audio. Miren aquí, miren, miren, escuchen ahí. Lo responsable de este siniestro, que terminó consumiendo 5 hectáreas de vegetación. Tuvimos la alerta de la ciudad. Bueno, capturando este audio, nos vamos a pasar a una página ultra secreta, que es de inteligencia artificial, tío. Esta página de aquí es en donde tú cargas esos archivos de voz que bajaste. Puedes usar los de Luisa, los de Rafael Correa, incluso los míos. Puedes mandar a comer pisco a todos tus panas sabiendo usar esta herramienta. Para mí fue un poquito complicado, verán, porque yo no me dedicaría a hacerle daño a la gente usando este tipo de herramientas, que son más educativas y didácticas que para ser usadas para hacer el daño a la gente. Bueno, yo, todo un muchacho noble de buen corazón, yo no haría esa huevada. Tal vez este año sí lo haga, porque a la Luisa el año pasado, si han de haber visto, ¿no? Cómo le hicieron hablar muchas cosas, ya pues usaron estas herramientas. Falla mía fue no darme el tiempo para desmentir eso a su tiempo. Pero ahora, si es que ellos empiezan con los encames, nosotros también vamos a encamales más claros de una vez que se coman pisco. Bueno, entonces escribimos aquí. Escribimos aquí. El creador de contenido. De contenido. Bueno, ya y el resto que han visto ustedes. Seleccionamos la voz de la periodista que previamente yo le capturé y luego le cargué. Sí, gestionamos aquí. Está la voz de la periodista. Y seleccionamos el idioma y ponemos Generate Speech. Esperamos, esperamos one second. Ahí me cambió el tono de las anteriores que les hice escuchar. ¿Cacharon o no cacharon? Vamos a generarle otra vez. El creador de contenido del señor Pisco dice que dejen de ser chunchos y no crean en este video porque es generado por inteligencia artificial. Ahí le dañó vuelta. Dijo, artificial. Si ven, pero esas son las cosas que se dan cuando sabes manejar bien la tecnología Wambra. Se podría hacer con algunas voces, con otros personajes. Por ejemplo, una de Nayib Bukele mandando un saludo a Don Pisco porque es el mejor influencer de Latinoamérica. Pero bueno, vamos a ver si le podemos decir, hacer decir otras cosas más a la mijina. A ver, por ejemplo, ¿qué les hacemos? Coman se pisco florindos muspos. Vean. Coman se pisco florindos muspos. Generate speech. Coman se pisco florindos muspos. Bájenmele un poquito la velocidad, por favor. Generate. Coman se pisco florindos muspos. Ya, si de ahí ustedes quieren seguir creyendo en todas esas huevadas falsas que salen. Si es problema de ustedes. Entonces, conste que yo trato de informarles que aquí está la herramienta con la cual sacaron esa noticia de Teleamazonas. Que hasta gente que supuestamente han estudiado, tienen sus títulos universitarios y todo. No, dicen, oye, pero qué bestia loco. Ya, a ver, este man es de lo peor. Yo no sé por qué existe gente como él. Mira cómo salen las noticias y el pavel. El pavel no hace nada. Con esta herramienta le jodieron a la Luisa el año pasado en las campañas. Yo no sé por qué, chucha, el equipo de trabajo de ella no es capaz de dar guerra en la parte digital. No sé por qué no fueron capaces del año pasado de desmentir. Ojalá hayas cambiado de equipo de trabajo. Porque si no vamos a tener el mismo resultado. Inteligencia Artificial, Juanbras. Sigan viendo.